¿Cómo andas vecino? Muy bien, ¿y tú? Al contrario, ¿cómo vas? Bienvenido mi hermano Mi vecino ¿Qué ha ido? ¿Cómo le va? Bienvenido a tierras Tamaulipecas Un gusto tenerlo Unos amigos de Houston Y de San Antonio Houston y de San Antonio No saben cuánto les agradezco yo Porque esto no estuviera ocurriendo Si no los tres de ustedes los han hecho El gobernador Cabeza de Vaca Con todo lo que están haciendo en Tamaulipas Gracias, todas las energías renovables Va a ser un día muy muy bueno Yo sé que sí, vamos a mandar un gran mensaje De trabajo, de unidad y hermandad Y sobre todo De cooperación Que es lo que va a ser la diferencia entre estos tres estados Que son altamente Competitivos y estamos impulsando mucho El desarrollo La amistad, hermandad Pero sobre todo La coordinación y comunicación Entre estos tres grandes estados Me refiero al gobernador de Nuevo León A Samuel García Gracias vecino Por acompañarnos Y a mi buen amigo Con el que comparto Pues muchas anécdotas Trabajo, visión De equipo A Miguel Ángel de Kelme Gracias, gracias Miguel Gobernador de Coahuila Mandar un claro mensaje Que sí es posible Sí es posible Llegar a acuerdos Sí es posible Sacar adelante A nuestros países Y sí es posible De seguir hermanando A estos dos grandes países Que hoy en día Juegan un papel muy importante Para el desarrollo económico No solamente regional Sino de todo el mundo Bienvenidos una vez más Todos y cada uno de ustedes Hemos escuchado